Cinco estudiantes murieron y tres resultaron heridos al ser rafagueados por un comando armado mientras cenaban tacos en Tanquián de Escobedo. Testigos refieren que las detonaciones se escucharon durante varios minutos cuando hombres armados que viajaban en tres unidades, dos camionetas y un auto compacto, abrieron fuego contra un grupo de personas. Los infortunados respondieron en vida a los nombres de Sumaya Herbert, de 17 años de edad, Ana Rebeca González, de 24, Néstor Alfonso, también de 24 años y Cristina del Carmen Sumaya, de 26 años, mientras el cuerpo de un varón permanece en calidad de desconocido. Asimismo resultaron lesionados Concepción Azuara, de 46 años de edad, Lidia Rivera Azuara, de 17 y Edwin, de 10 años, quienes fueron trasladados a un hospital de Ciudad Valles. La policía estatal mantiene un intenso operativo de búsqueda en esta zona.